Hay mucho en nuestra cultura por celebrar y por eso tenemos una gran lista de festividades que solo hay en Costa Rica. Acá te van tres curiosidades sobre efemérides costarricenses. Primera curiosidad, cada 7 de mayo celebramos el Día Nacional del Calipso Costarricense y eso justamente porque se celebra el natalicio de Walter Ferguson, leyenda de este movimiento musical. En 1996, el Comité Cultura a la que se ríe organizó un pasacalle de mascaradas en San José con el fin de contrarrestar las fiestas de Halloween. Al año siguiente, el gobierno aprobó un decreto y ahora, cada 31 de octubre, celebramos el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense. Tercera curiosidad. En 2017, la Asamblea Legislativa decretó el 30 de noviembre como el Día Nacional de la Marimba Costarricense. Además, declaró a la marimba como símbolo nacional de la cultura y el folclor. Y como aún queda mucho por qué celebrar e incluso descubrir, en el programa del blog acompañaremos a Julián, quien nos mostrará a través de su propia experiencia la riqueza cultural y artística que albergan los rincones de nuestro territorio. Este y otros contenidos los puedes encontrar en la plataforma de streaming de Acceso Libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Q, curiosidades.